¿Qué rico es que no vea a su novio, verdad? Para nada. Ay, qué rico. Si no me haces cosas de... Ay, no me haga tan duro. No, es que hay que sacarles el color para que estén chapeaditas, como los cachetes. ¡Ay! Ahora acá para emparejar. ¡Eh! Ya. Y, ¿cuál es su hobby favorito, su diversión predilecta? Bueno, a mí lo que más me gusta es la música. Me encanta la música. ¿La música? Ajá. ¿Le gusta oírla o tocarla? ¿Las dos cosas? Ay, a mí me encanta agarrar la flauta con las dos manos, ponérmela en la boca y soplarla poquito a poquito. Bueno, y aparte de las músicas de su familia, ¿no hay más? ¿Por qué? Eso es todo, nada más su familia. Hombre, pues a ver qué día le invita para que hagamos una tertulia positiva. Pero también eróticos sexuales. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, qué bárbaro, qué buenas ondas estoy recibiendo. Es que estoy estudiando los principios de la parapsicología. ¿Parapsicología? A mí también me encanta, qué bruto. Síguese usted nada más, Rosita. Qué casualidad, hombre. Le digo que el destino nos va juntando.